A esta planta se le conoce como vinca o jabonera de Madagascar o también Oaxaca y su nombre científico es Cantarantus rocius. Es una especie nativa de Madagascar. Esta planta se encuentra en afloramientos rocosos y en bordes de caminos de la sabana seca, en espacios abiertos urbanos y en zonas cultivadas. Esta planta es utilizada como un analgésico antibacteriano, anticanceroso, antidiabético y antiséptico. Es muy utilizada para el tratamiento de varias enfermedades como la diabetes. Algo muy importante de esta planta es que de esta se aislaron dos alcaloides, la bimblastina y la bincristina, los cuales han sido fuente de medicamentos contra el cáncer. ¡Gracias!